Hola, muy buenas. ¿Qué tal? A un nuevo vídeo en el canal de Avid para Todos. Hoy os quiero hablar de, una vez más, este fantástico software de edición Avid Media Composer y por qué Avid Media Composer y no otro software de edición. ¿Por qué decidirnos a aprender este software y no a otro de la competencia? Que, bueno, exactamente pueden ser iguales de buenos. Al final depende para qué queremos utilizarlo y qué tipo de perfil de profesional o de futuro profesional queremos convertirnos o somos, ¿no? En la competencia hay otros softwares como Adobe Premiere, como DaVinci Resolve, aunque es un software más especializado en corrección de color, pero también es un perfecto editor de vídeo, o Final Cut, si estamos en el entorno Apple. y, bueno, deciros que Avid es el más antiguo de todos, se fundó en el 89 y que, bueno, es el que más desarrollo lleva, el que más años lleva en el mercado. Es el software que está más estandarizado en la industria, en la industria del cine y de la televisión, ¿vale? Por tanto, bueno, sí es verdad que de entrada puede ser un poco más complejo que cualquier otro, la curva de aprendizaje puede ser un poco distinta, pero cuando se suelen demandar profesionales, editores para la industria, para ofertas de trabajo, suele ser normalmente en grandes empresas, grandes productoras, y suelen trabajar en Avid Media Composer. Avid Media Composer es el que tiene el sistema más desarrollado a la hora de trabajar de forma colectiva, con diferentes departamentos y con varios puestos de trabajo, varios puestos de workstation. Puede trabajar perfectamente en varias máquinas sobre un mismo proyecto, con media compartida, y no tiene ningún tipo de problema hacer esto. Puede hacerlo a través de permisos. Los bines aparecen con un pequeño candadito donde te dice si estás escribiendo o simplemente estás leyendo. Esto no tiene Avid ningún tipo de problema. Hay otros que también puede hacerlo, pero de todas formas, en el que más mejor funciona, en el que más año lleva esto funcionando, es en Avid Media Composer. Esta es una de las grandes razones por el cual es el software que más estandarizado está en la industria, sobre todo, como ya os digo, en grandes productoras, en grandes empresas, en cadenas de televisión, en productoras grandes de cine, con multiplataformas, es decir, con varios puestos de trabajo, y bueno, para pequeños proyectos, proyectos personales, para trabajar en casa, igual a lo mejor otro software con otra curva de aprendizaje, bueno, pues puede resultar más sencillo. Pero lo que sí os digo, y esto es una obviedad, solamente hace falta investigar un poco por internet, es el software que realmente más años lleva en el mercado y más estandarizado está. De la misma manera, te das ciertas garantías, trabajar en Avid Media Composer, también seguramente es el software que más estable, el que más asegura nuestra media, por esta forma de trabajar con sus bases de datos, y bueno, al final esto garantiza de que trabajes de forma fluida, que el material esté seguro, y bueno, y transmite esa tranquilidad. Daos cuenta que cuando llevamos varios días de rodaje, o es un rodaje que ha costado bastante esfuerzo conseguirlo, por el presupuesto, por los actores, por las condiciones, por los viajes, por lo que sea, ese material, ese bruto, que pasamos a tener en tarjetas, en discos, en cualquier soporte de estado sólido, tiene un valor considerable, entonces, bueno, trabajarlo luego sin tener la preocupación de que podemos perderlo o está en riesgo, pues es una garantía, ¿no? Entonces, bueno, Avid Media Composer suele ser uno de los más sólidos en este sentido. Avid Media Composer es verdad que tiene diferentes versiones, ¿vale? Tiene diferentes versiones, y bueno, yo os animo a que descarguéis, tenemos diferentes versiones, y os animo a que, bueno, Avid Media Composer es verdad que tiene... Tiene una versión completamente abierta, completamente gratuita, que es Media Composer First, que lo podemos descargar y podemos instalar en nuestra máquina de forma ilimitada, es decir, no tiene ningún periodo de prueba ni nada, podemos trabajar con ella, pues bueno, el tiempo que queramos y el tiempo que necesitemos. Si es verdad que esta versión tiene, bueno, pues ciertas limitaciones, pero es completamente funcional, es decir, podemos empezar un proyecto y acabarlo sin límite de tiempo, pero con algunas limitaciones en el software, pero se puede hacer un proyecto completamente, es decir, importar, exportar, con ciertas limitaciones que ahora vamos a nombrar. Y luego tiene la versión completa, que esta versión, la verdad es que antiguamente no existía, simplemente comprabas la licencia y tenías el software completo, pero claro, si luego a lo mejor te llevabas un periodo de tiempo en el que no estabas trabajando, pues habías hecho un desembolso económico importante. Ahora ha habido medio compulsor, te darás posibilidad de tener una suscripción mensualmente, como veis aquí en pantalla, de 23,99 dólares mensualmente, es decir, si acabamos el proyecto y estamos un tiempo sin trabajar y utilizar el software, dejamos de pagar esta suscripción y bueno, y ya está, entonces bastante más asequible. Luego tenemos una suscripción completa, que desconozco el precio, pero bueno, rondará entre los 800.000 euros dependiendo de los paquetes que queramos. ¿Vale? Porque Avid Media Composer, como vemos aquí en el gráfico, tenemos la versión, digamos, estándar, completa, y luego con una serie de paquetes en función de cómo lo vamos a utilizar. ¿Vale? Todo esto es complementando ya la herramienta, ¿vale? Pero con la básica, bueno, Avid Media Composer es la que se suele utilizar en la mayoría de los casos. ¿Vale? Bueno, como os decía, ¿qué limitaciones tiene Avid First que no tienen las otras, ¿no? Como el Composer o el Media Composer Enterprise o el Ultimate y tal. Bueno, en cuanto a resoluciones de audio, sabemos que el estándar en televisión es 48 y 24 bits, bueno, pues Media Composer First lo cumple, ¿vale? 48 kHz de resolución y 24 bits de cuantización. ¿Los canales de audio? Bueno, mono, mono dual y estéreo, que son los estándar para trabajar. Ya, evidentemente, si queremos canales, sistemas de sonido 5.1 o 7.1, eso no lo tenemos en la versión First. ¿Con qué formatos podemos trabajar? Bueno, los formatos con los que podemos trabajar en Media Composer First, pues vienen a ser los más usados, ¿no? El DNX HD, que es el propio nativo de Avid Media Composer, por tanto este lo podremos utilizar. Luego el H.264, que es como ya graban la mayoría de cámaras deportivas o HDSLR, este codec con cierta compresión, pero que es muy utilizado, y luego los codecs de audio estándar, ¿no? Como PCM y WAP. Luego, soporte gráfico, pues bueno, podemos utilizar el TIFF y el JPG, que son los más estandarizados. Como ya sabéis, hay muchos más, ¿no? Como TGA, como RAW, que bueno, esto no los tenemos en las versiones, en la versión gratuita First. Luego, deciros, en cuanto a canales de audio, en la versión Media Composer First, tenemos cuatro pistas de vídeo, que son más que suficientes. En algunos proyectos a lo mejor se nos puede quedar algo corto, pero bueno, siempre hay alguna que otra manera para economizar pistas, ¿no? Y ocho pistas de audio, que también son más que suficientes. En la versión Media Composer, tanto la Enterprise como la Ultimate o con otros paquetes, bueno, 64 pistas son más que de sobra. Pero bueno, con cuatro y ocho en el First podemos trabajar perfectamente. Luego, proyectos. Podemos tener un límite de proyecto. Creo que esto antes lo tenían limitado. Bueno, pero en este contenedor de proyectos solo podemos tener, en nuestra carpeta de proyectos, solo podemos tener cinco. Es decir, no podemos trabajar más de cinco proyectos de forma simultánea. Quiero decir, no que trabajemos en los cinco a la vez, pero sí que tengamos cinco proyectos y, bueno, cuando acabemos un proyecto tenemos que eliminarlo o pasarlo a una carpeta de backup y en la ventana, en el folder, en la carpeta de Avid Projects, solo podemos tener cinco proyectos. Avid solo nos leerá cinco proyectos. En cuanto a plugins de audio y de vídeo, bueno, pues saber que solo nos va a permitir los que compremos a través del Avid Marketplace y en las otras versiones, pues todos los plugins. Vengan de donde vengan, los hayamos descargado de donde sea y tal. TrashCode y Consolidar, que son dos herramientas que vienen en Avid Media Composer que se utilizan a menudo, que ya hemos hablado de ellas en algún que otro vídeo de aquí del canal. Bueno, pues la versión First viene limitado, lo podemos hacer, pero con ciertas limitaciones y en las otras, pues no tenemos ningún tipo de limitaciones. Y, bueno, chicos, poco más en cuanto a las versiones. Estas son las limitaciones más evidentes que tenemos entre ambas versiones. Deciros también, bueno, aquí abajo en el enlace, aquí abajo en la descripción, perdón, os pondré algunos enlaces de interés, ¿vale? Enlaces de interés para que podáis descargar diferentes versiones, que podáis también investigar un poco más si estáis interesados en alguna de ellas y deciros que, de todas maneras, en cualquiera de las versiones, obviamente en First Note, porque es ilimitado, por el tiempo ilimitado, pero en las otras tenemos 30 días de prueba. Es decir, podemos descargar el software, como el que yo tengo, que yo lo tengo con 30 días de prueba. Para hacer estos vídeos podéis descargar el software completo y tenerlo operativo funcional durante 30 días. Entonces, ¿vale? A los 30 días, pues el software te dirá que ya no tienes la licencia que te ha aspirado y puedes seguir trabajando en el First, ¿vale? Con las limitaciones eso sí que tiene, como ya hemos visto, pero podéis descargarlo. También deciros que os voy a dejar aquí, más abajo en la información, unos enlaces para descargar de una página muy interesante, que es esta que yo la utilizo a veces, que tiene muchísimo material para descargar footage totalmente gratuito, ¿vale? Tanto audio, efectos de sonido, algunas músicas, y son planos, bueno, en diferente calidad, en 4K y en HD, que podéis descargar y podemos hacer pruebas y trastear el software, ¿vale? Es material que está bastante bien y, bueno, yo la utilizo mucho. En clases que he dado anteriormente en escuelas y en cursos y formación, pues, bueno, ponía como recomendación, no tengo nada con esta página web, pero está bastante bien, es bastante fácil de utilizar con un buscador que tiene y, bueno, poco más, chicos. Hasta aquí lo dejamos, esta es un poco, bueno, iluminaros el por qué utilizar Avid y a lo mejor no otro software y, bueno, y nos vemos en otro vídeo. ¡Un saludo! ¡Adiós!